acá estamos en vivo te pido que le des likes a mis vídeos suscríbete a mi canal para que más personas puedan acceder a este conocimiento con eso me vas a ayudar por supuesto si no te gustan mis vídeos le puedes dar dislike no hay ningún problema si acepto lo bueno y lo que me gusta y lo que no me gusta de la gente no hay ningún problema yo lo acepto porque sucede que la persona cuando está por morir de la película de su vida recapitula su vida porque sucede que la persona de pronto le da un ataque al corazón se muere la resucitan vuelve a la vida y en ese volver a la vida repiensa otra vez su vida vuelve a rememorar su historia a recapitular a recapitular su historia porque sucede eso o en situaciones de extrema enfermedad no supongamos que a ti te da cáncer tú te haces una una terapia estás muy mal no se sabe si vas a vivir si vas a morir y de pronto tú empiezas a rememorar tu vida bueno eso que acontece de manera natural en realidad es una forma de sanar a través de la recapitulación en el yamanismo tolteca existe una herramienta que se llama recapitulación recapitulación es traer al momento presente los recuerdos las personas los libros que has leído los lugares donde has estado todo lo que tú dices que ha sido bueno lo que te ha traído dolor lo que te ha traído felicidad todo para sanarlo para para conectarlo desde el amor entonces en la técnica de recapitulación uno no tiene que esperar digamos a cinco minutos o dos horas antes de morirse para ver la película de su vida o uno no tiene que morir y volver a la vida o pasar por una situación extrema yo les cuento yo tuve cáncer hace más de 30 años entonces entiendo de lo que estoy hablando no hace falta llegar a una situación extrema sino que uno podría desde el lugar en donde está uno empezar a trabajar la recapitulación que es conectar con la historia de uno recapitular traer al momento presente y escribir en un papel a lo largo de una semana podría ser a lo largo de un mes eso depende de cada uno pero la clave es no hacerlo rápido esto lo importante es conectar con cada recuerdo cada persona que ha cruzado por tu vida cada lugar donde tú has estado cada cada música que tú recuerdes cada canción los conciertos los libros que has leído las las comidas especiales que has tenido en tu vida tal comida me la hacía mi mamá sábado a la noche en un rancho de méxico esto lo repito porque es algo que me dijo una persona con la que estoy trabajando la sanación y esa me parece la es la comida más simple del mundo pero a mí me parece la mejor comida del mundo porque cada vez que como eso me acuerdo de mi mamá me genera una sensación de amor de bienestar esté bien hecha o mal hecha la comida esta persona se refería a una comida llamada pozole creo que creo que es así no en nuestra tierra en argentina le le decimos más o menos a esa comida locro se parece más o menos al locro argentino que también comen los uruguayos y creo que los chilenos también no sé si te le pondrán otro nombre pero más o menos sería eso no el locro entonces recapitular significa escribir cada recuerdo cada situación importante o no importante puede ser una canción un libro volver con la mente a ese momento agradecerlo entender cuál es el sentido que tuvo eso en tu vida alguno dirá rodrigo pero es que no hubo ningún sentido en mi mamá me hacía esa comida porque me amaba y nada más sí ok pero vos que en este momento estás en crisis que que sentís que que quizás las cosas no tienen sentido tu mamá pasó por tu vida por algo y pasa por tu vida por algo y ha hecho un acto de amor simple desde una comida entonces eso hay que agradecerlo vos conectas en el momento presente con el agradecimiento en vez de conectar con el pesimismo de todo está mal la vida no tiene sentido está sanando está está recuperando energía porque la energía se nos va cuando pensamos todo en términos negativos en cambio con esto recuperamos la energía recopi recapitular es recuperar la energía es agradecer es perdonar yo me acuerdo tal una circunstancia por ejemplo esto también es muy real no donde mi primer amor me dejó esto me dijo una mujer nunca lo pude perdonar bueno recapitular escribir en un papel supongamos estas cosas a lo largo de una semana perdón que sea tan repetitivo pero es para que se entienda la idea de escribir algo así implica volver con la mente y perdonar y agradecer las cosas positivas que pudo haber tenido ese primer amor no las primeras conexiones con el amor la primera vez en en el sexo todas las cosas buenas y bueno no terminó quizá también entonces hay que aplicar el perdón hacia la persona porque esa falta de perdón que vos podés decir bueno pero pasó hace 20 años rodrigo sí pero si vos no perdonar esa falta de perdón está dentro tuyo o sea perdonar es recuperar energía perdonar es es digamos volverse más pleno porque a veces la persona dice yo quiero recuperar mi energía tengo que hacer un talismán ok me tengo que proteger de las malas vibras ok y yo te digo está muy bien eso pero vos querés recuperar la energía vibrar alto perdonada perdona agradece entonces eso te pone en paz con tu historia con tu pasado por eso no hay que llegar y si no se puede no se puede y todos llegaremos en algún punto a situaciones extremas donde vamos a recuperar vamos a recapitular no que es este ejercicio del llamanismo de tolteca que es un llamanismo muy sabio muy sanador entonces les sugiero que la gente busque información sobre el llamanismo tolteca a mí particularmente hay dos o tres herramientas que me han hecho muy bien y yo las aplico en mi trabajo porque son útiles verdaderamente porque son prácticas y son útiles ahora si uno no puede visualizar la importancia de esto y dice bueno no está bien lo que dice usted rodrigo pero no no quiero escribir nada ok ni tampoco quiero recapitular nada simplemente perdono a mi ex de hace 20 años atrás y ya está bueno ok significa que usted puede llegar hasta ahí no está mal está bien ahora la vida lo va a poner en situaciones extremas donde usted va a recapitular toda su vida desde el momento que estaba en el vientre de su madre hasta ahora aunque usted diga no pero yo no tengo ningún recuerdo del vientre de mi madre eso va a aparecer es esa eso está dentro de uno en el inconsciente uno no lo recuerda pero en los momentos extremos uno digamos se le activan o se le despiertan memorias que ahora en este momento no no registramos pero no significa que no existan y en los momentos extremos vamos a hacer esta recapitulación a veces la vejez no la vejez pero yo pregunto no por qué esperar hasta la vejez hacer un trabajo de recapitulación y no empezar ahora sea donde sea donde donde tú estés en la vida 20 años 25 30 40 o 50 como yo la gente anciana 85 90 años 80 años recapitula se acuerda de la infancia se acuerda de manera amorosa de la infancia si la persona ha hecho un poco de trabajo espiritual en la vida va a entender la importancia de perdonar de tener una mirada amorosa de dejar pasar algunas cosas negativas va a tener una mirada donde recuerde el pasado muy amorosa muy sanadora y en definitiva es una preparación para la muerte si yo sé hablar de la muerte la gente incomoda mucho pero de hecho todos vamos a morir entonces esa recapitulación eso que se produce en la vida de los ancianos de mirar al pasado cuando tú estás por morir o cuando no sé te ahogas te sacan del lago resucitan entonces cambias la mirada sobre la realidad recapitulas toda tu vida hacia dónde voy a la vida mi vida no tenía sentido no tengo que encontrar un nuevo sentido entonces no hay que dejar para mañana lo que uno puede hacer hoy en la medida de lo que uno puede hacer hoy tampoco voy a pedir que una persona abandone todas sus actividades y se ponga a recapitular cuatro horas por día una semana porque sería algo que no absurdo no tendría sentido pero si un poco todos los días a lo largo de una semana escribirlo en un papel sentirlo cerrar los ojos volver con la mente a ese momento yo vuelvo con la mente ese momento y que tengo que hacer tengo que agradecer tengo que perdonar tengo que hacer alguna afirmación déjese llevar por su intuición su intuición su voz interna le va a decir lo que usted tiene que hacer pero es importante trabajarlo durante una semana durante 15 días no 20 minutos un día si lo puede hacer así bueno 20 minutos mejor que nada y que usted se haga consciente de esto también es mejor que si usted sigue por la vida sin sin ver esto y esto lo va a sorprender cuando usted sea un anciano 70 80 90 años con la gracia de dios no si llegamos a los 90 como mi abuelo casi y bueno la vida te va a presentar en una etapa distinta este mismo proceso las personas a veces no vemos esto porque sólo estamos enfocados en el momento presente en nuestro deseo yo quiero esto yo quiero que vuelva mi pareja rodrigo no yo quiero ser millonario yo quiero viajar a españa y yo quiero irme de vacaciones a miami está está muy bien todo eso está muy bien que uno tenga deseos es parte de la naturaleza humana pero no podemos a veces enfocar toda la energía en el deseo porque la tenemos en el pasado la tenemos en cosas que no hemos podido hacer entonces no nos recomponemos energéticamente porque recuperar la energía no es sólo una cuestión de que alguien te la está robando por magia negra es que la energía la tenemos a veces no estamos vibrando en el nivel correcto porque la tenemos en el pasado simbólicamente no en hechos que no hemos perdonado que no hemos soltado o por ahí no hemos no hemos ayudado a alguien a facilitar el proceso de que están hemos jodido la vida de alguien y no ayudamos a esa persona para nada y tú dices bueno no tenía por qué ayudarla ok está bien nadie tiene obligación de ayudar a nadie si no quiere no pero quizás si tú recuerdas eso y vuelve a vivir una circunstancia parecida con más sabiduría actuaría distinto con más sabiduría uno actúa distinto y uno no vuelve a cometer las mismas tonterías no porque los seres humanos hemos cometido muchas tonterías y las seguimos cometiendo que va a ser parte de nuestro proceso pero estas cosas hay que prestarle atención muchas veces cuando los seres humanos dicen voy a buscar un brujo un llamar lo busco a usted busco a este busco a otro voy a hacer una limpieza no prestan atención a estas cosas sólo es la limpieza supuestamente para sacarle brujería las entidades muertos vudú ondas necrománticas como decían un brujo charlatán argentino y no se le presta atención a esto no se le presta atención entonces la persona llega desempoderada temerosa sin perdón sin conectar con el agradecimiento y no termina de estar bien en la vida no se termina de sentir plena y supongamos que ahí si te pegan las ondas de necromántica la brujería esto lo otro pero por qué entro eso porque uno no está empoderado porque uno no está en un punto de equilibrio entonces esto lo explico en torno a esto de la protección y la limpieza porque son cosas que la gente pregunta todos los días no en realidad porque me interese tanto hablarlo a mí pero yo entiendo que esto la gente lo pregunta todos los días si usted está bien no le va a entrar ninguna brujería eso se lo aseguro no le va a entrar ninguna brujería si no yo estaría muerto hace 20 años más o menos porque a mí me han hecho vudú en el cementerio la santa muerte me han hecho vídeos donde me entierran en el cementerio me han hecho de todo lo que usted se imagina y yo estoy acá firme entonces si usted logra estar bien que yo no digo que estar bien no significa que uno no no pueda tener una crisis un problema pero si uno está bien no te va a afectar eso si tú le das mente a todo eso y no le das mente a un proceso de sanación por ejemplo esto que explico yo digamos está poniendo la energía en el lugar equivocado estás potenciando lo malo está potenciando lo malo en tu vida la vida es sabia por eso las personas cuando envejecen hacen la recapitulación por eso las personas cuando van a morir hacen la recapitulación y el que vuelve a la vida de manera milagrosa porque se salvó de un cáncer porque se ahogó y lo resucitaron o le dio un ataque al corazón y lo resucitaron empieza a repensar su vida entonces no espere llegar ahí ahora repiense su vida ahora en este momento en este momento y no es que me tiene que contratar a mí o a nadie si usted hace este ejercicio este ejercicio le va a ser bien y le va a abrir un poco la mente a entender otras cosas y eso le permitirá abrir algunas puertas usted accederá por esa puerta y usted solo se va a ir guiando en su propio proceso de estar mejor en la vida mejor en la vida así o sea yo hablo de cosas reales que se pueden aplicar y que pueden servir bueno simplemente era esto lo que quería decir